Y hay opiniones diversas entre los vendedores y comerciantes del reconocido hospedaje ya que aseguran que se han incrementado ahí los robos en el lugar. Sin embargo, otros comerciantes fuera de cámara afirman que no, que esos robos simplemente no existen, pero que las autoridades no realizan operativos preventivos y seguimiento dentro del mercado. Bueno, el nivel de delincuencia está aquí acabando, eso es robando a todas horas. Aquí se necesita un cuartel de la policía aquí mismo, para nosotros poder sobrevivir aquí. Porque esto es a cada rato que les roban 20, que les roban 30. Aquí hay muchos ladrones, muchos atracadores, no pueden salir a las 5 de la mañana, ni nada de eso. Hay una ola de atracos grandes. ¿Cómo fue, amigo? Que hay una ola de atracos grandes. ¿Dónde? Pero la mano es aquí en toda parte, ¿qué tal eso? Eso es principalmente los domingos, mi corazón, que viene una influencia de Arteano en la calle a la 16 de agosto. También cruzan por aquí, pero en la 16 de agosto, los domingos, eso es un caos, ¿tú me entiendes? Los carteristas, los ladroncitos, sacándole los cuartos, los infelices que van a comprar a ellos mismos, entre el mismo Arteano y todo. Entonces, yo le pido a las autoridades que pongan cartas en el asunto y que metan policía, para ir de policía los domingos aquí y los días de trabajo, por ejemplo, hoy. En esa pensión tan llena de delincuentes, ahí mismo, donde está la verdad, los sacos ahí. Todos los haitianos, sábado en la noche que hay que venir, como que ellos se paran por ahí. Que tú hay que cruzar por ahí, está atracado seguro.